Como se los venía vaticinando, el grito va a seguir y la federación no se da cuenta que está arriesgando millones por no perder unos cuantos miles. ¿O será que es más grande el miedo a la empresa Zoom que a perder un mundial? Estas son las buzzer news, luces, micrófonos, que comience el salseo. El sábado también pudimos ver la final entre una de las máximas rivalidades del fútbol mundial. Argentina se enfrentaba a Brasil en la final de la Copa América. Di María marcaría el único tanto del partido y así Argentina le ponía fin a una larga sequía de títulos en los últimos años. Messi ganó su primer campeonato y en la concentración de Tigres, luego del partido amistoso contra América, Nahuel Guzmán y Guido Pizarro festejaron el campeonato del albiceleste levantando los brazos y cantando mientras sus demás compañeros los acompañaban en ese momento de júbilo. En las noticias de fútbol de estufa, el Atlético de San Luis ha sido de los que más se ha movido su plantel, ahora con la incorporación de un esloveno, que ha militado en la liga rusa y obviamente la eslovena. Además de Facundo Waller, el exjugador de Pumas pasará a ser parte del llano club de cuervos. Se dice que llega en compra definitiva y su contrato será por dos años. Aquí la pregunta es, ¿lo irán a extrañar los felinos? Atlas busca que Boca le ceda a Gonzalo Maroni, mediocampista argentino. Diego Coca ya le echó el ojo al jugador, quien no está recibiendo minutos con los sudamericanos. Maroni ya estuvo en Europa, jugando una temporada con la Sampdoria de Italia. A falta de semana y media para que arranque la apertura 2021, recuerden que todavía tienen oportunidad de dar unos últimos movimientos, pues la fecha al límite es hasta el 2 de septiembre. Cabe destacar que los jugadores de la liga que haya terminado contrato y no se les haya ofrecido una renovación, también podrán buscar acomodo hasta ese último día. Así que Marquito no pierde las esperanzas de verse rojiblanco. Los equipos se siguen preparando para encarar de la mejor manera el torneo. Por su parte el campeón Cruz Azul sigue con una inercia ganadora buscando el bicampeonato. En esta ocasión fue a darle alegría a sus aficionados de Austin, Texas, enfrentándose en un amistoso contra el Austin Bolt. A pesar de que la máquina no cuenta con su plantel completo debido a los jugadores que tienen selección, no le fue impedimento para derrotar a la escuadra de la segunda división estadounidense. Lo importante de estos partidos que ha tenido la máquina es que la idea de Juan Reynoso está impregnada en el equipo. No importa quién esté en la cancha, el accionar del club funciona perfectamente. La máquina ganó 1-0 con gol de Walter Montoya al final del primer tiempo. Cruz Azul ya está de regreso en México para ultimar detalles y prepararse para su primer duelo oficial, el cual será contra León en el campeón de campeones este 18 de julio. Este título enfrenta al campeón del Guardianes 2020, que fue León, y al de Guardianes 2021 que tuvo al azul como monarca. El duelo será en el estadio Dinkley Hill de Sports en Carson Carolina. Mientras tanto, en el mundo de Bergaralandia, las Chivas jugaron su segundo partido amistoso en los Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Su rival en turno fue el Monterrey, que andaba estrenando portero, pues su flamante contratación Esteban Andrada ya jugó su primer partido como rayado. Aquí viene Brizuela con el centro, venenoso, y otra vez Esteban Andrada, quedándose sin titubeo, saliendo, imponiéndose por aire. Terminó por la mínima, siendo Monterrey el ganador de este encuentro, con gol de Cierro Villarreal, canterano de los Regios. Ahí mismo, en San Antonio, Texas, los Pumas también tuvieron un partido amistoso contra otro equipo de la segunda división, el San Antonio FC. Los universitarios se vieron sorprendidos al ir perdiendo los 10 minutos. Fue minutos después que Amaury García le diera el empate a los universitarios, luego de un disparo de Saucedo, pero rápidamente San Antonio volvería a ponerse en ventaja. Para el segundo tiempo, entró Dineno y Corozo al terreno de juego para potenciar el ataque felino. Dineno marcó un doblete, y Corozo cerró la pinza para dejar el marcador de 4 a 2. Tras este partido, los de Ligini se mantienen enrachados, pues ya vencieron a Morelia, y ahora van por Querétaro, para finalizar su preparación en Estados Unidos. Por su parte, el América jugó su último partido del Tour en Estados Unidos, enfrentándose a los Tigres de Miguel Herrera, también en San Antonio, Texas. Los de Solari se vieron bien en el partido, el cual tuvo llegadas por ambos lados, teniendo a Oscar Jiménez como máxima figura de la América. Jiménez deja en claro que el arco que defendió Ochoa estará en buenas manos mientras Memo dispute los Juegos Olímpicos. Uno de los debutantes en el primer equipo de Solari fue quien le dio la victoria por la mínima, estamos hablando de Chava Reyes. Reyes sacó un riflazo y venció a Nahuel para dejar su racha de 3 victorias en 3 partidos disputados en Estados Unidos, y el solarismo está más vivo que nunca, y el torneo todavía no empieza, y el fuera piojo en Twitter ya se hizo tendencia. ¿Qué le dijo Solari al oído? Déjame en los comentarios lo que piensas. Se vienen los cabrosos bocerianos, y es que ya arrancó la espantosa, corriente y deprimente Copa Oro, con todos sus equipos subdesarrollados futbolísticamente hablando. Bueno, también en otros rubros, pero ese es otro tema. Por su parte, la selección mexicana se veía las caras en su primer partido contra la selección de Trinidad y Tobago, si lo primero que se te viene a la mente cuando ves un partido contra ese equipo son lesiones de futbolistas mexicanos, pues ya vete poniendo un traje extravagante, usa peróxido en el cabello, y vete llamando Walter Mercado, porque estás en lo correcto. El partido comenzaba con todo, y las patadas no se hicieron esperar en los primeros minutos. Tras una jugada por la banda derecha, el Chaka le tocaba la pelota a Tecatito en profundidad, quien recibió el balón dentro del área. ...de la barrida, sí da la impresión de que el defensor va barrido, toca la pelota, y también posteriormente hay un contacto, mira, hay un contacto a la pierna del Tecatito, pero me parece que no... Como era de esperarse, México se veía superior en el partido, y era el equipo tricolero el que proponía. El nuevo refuerzo y juguete nuevo de Tata Martino, Rogelio Funes Mori, se hacía presente con un cabezazo que por poco ya abre el marcador. ...cruzando, pero el movimiento del Chucky fue sensacional, cabezoso, en el lance del arquero en el fondo... Luego llegaba lo terrible de esto, el resultado de jugar contra selecciones amateurs. En el minuto 10, Chucky ingresaba al área. Luego de hacer una pared con Funes Mori, el defensa trinitario empuja de manera burda y estúpida a Lozano, quien se ve de frente contra la rodilla del arquero, quien este también llega con la pierna demasiado levantada, y se impacta con su cara, dejándonos una imagen aparatosa. El árbitro no marcó penal y ni siquiera fue revisado en el bar, a pesar del claro empujón del defensa sobre Lozano. El Chucky tuvo que salir del partido rumbo a un hospital para ser atendido por el fuerte corte en una de sus cejas. Efraín Álvarez ingresó al terreno de juego por él, el partido siguió y México no dejó de dominar, jugando prácticamente todo el partido en terreno rival, y el portero trinitario sí que tuvo una noche de ensueño. Él la tiene, la tiene, fírmala, el arquero, la pelota ahí. Al minuto 85, el árbitro paró el juego, pues el grito prohibido se hizo presente. Y la realidad es que opta por parar el juego a partir de que escucha el sonido local. Luego de varios minutos y de calmar a la gente, el partido se reunudó, y en eso cayó el gol mexicano, pero fue anulado. ¡Viso rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡No lo crees! ¡Fuera de lugar! Esto provocó molestia en los aficionados, que se volvieron a meter con el portero, y el grito se volvió a escuchar. Por lo que el árbitro paró el juego por segunda ocasión. Rápidamente, pudimos ver a Funes Mori correr hacia el árbitro y culparlo de todo esto. Tras varios minutos y una nueva llamada de atención al público, el partido continuó, pero sin ninguna otra llegada. Justo cuando el grito se volvió a escuchar por tercera vez, el árbitro decidió finalizar el encuentro, y así dejar en empate a México contra Trinidad y Tobago. Ya en las declaraciones en cancha, pudimos escuchar las molestias de Rogelio contra el árbitro, quien lo culpaba de provocar a la afición por sus malas decisiones. Genera que la gente grite ese grito, y obviamente eso lo generó todo el árbitro. Como te digo, hay jugadas específicas que no marcó bien, y eso es lo que hizo en el ojo de la gente. También comentó sobre la jugada de Chucky y su lesión, donde volvió a tirarle con todo al árbitro, llamándolo prácticamente un incompetente. Lo vieron todos, lo vimos todos, que fue una jugada muy desafortunada, que era un penal más grande que una casa, entonces, como te digo, a veces los árbitros no están capacitados para estos partidos. Por su parte, Irving ya mandó un mensaje desde el hospital agradeciendo por el apoyo que ha recibido a través de las redes sociales. El mexicano tuvo una reconstrucción en la ceja izquierda por parte de un cirujano plástico, y tras los exámenes, el Chucky ya está libre y se le estarán haciendo exámenes neurológicos en las próximas horas para evitar cualquier secuela que pueda causarle el golpe recibido, el tiempo de recuperación o si entre las 4 y 6 semanas, por lo que Lozano está prácticamente fuera de la Copa Oro. Muchas gracias por el apoyo, por las oraciones y por todas las preguntas de cómo estoy. Gracias a Dios, salió todo muy bien. Bueno, vamos a echarle muchas ganas. Un abrazo a todos. Gracias. Esto sin duda llegó hasta Italia, donde los periódicos de ese país destacaron lo mal que estuvo el árbitro al no parar el juego inmediatamente tras el golpe que recibió Lozano, y que lo dejara noqueado por varios minutos. También hicieron énfasis en la herida que sufrió en la ceja izquierda, pues consideraban que pudo haber perdido el ojo, y afortunadamente no fue así. Está colaborando a que se arme una carnicería en la Copa Oro. Por lo pronto ya colaboró a una lesión de un hombre tan importante como el Chucky. Imagínate a Zacoyarín están pidiendo por su incapacidad. Ochoa se hizo presente en redes sociales al arrobar al presidente de CONCACAF tra lo sucedido, con el arbitraje y la lesión del Chucky. Y esa noche fue una noche de terror total para la selección. Empatar con Trinidad y Tobago, perder a tu jugador estrella con una lamentable lesión, y con el grito prohibido presente, seguramente más de uno de los federativos no pudieron dormir esa noche. Es un torneo en el cual siempre le pasa algo a la selección mexicana. Es de esos torneos incómodos que tienes que jugar, sí, por supuesto que lo tienes que jugar, y no solo lo tienes que jugar, sino además lo tienes que ganar. ¿Qué pasa con la selección? ¿Quién lo tiene agarrado de los huevos? ¿La empresa Zoom? ¿La CONCACAF? ¿Por qué Estados Unidos sí puede mandar al equipo alterno? Una selección B, mientras que México al parecer lo tiene prohibido, incluso cuando tenía la invitación en la Copa América. Que por cierto, con todo el equipo B, los gringos, ganaron su partido sin problemas. 750, se apuesta a tus 400. ¡Te mate de cabeza, gole! Pero este tema ya lo tocamos, bocerianos. La federación es tan cerda y hambrienta que no quiere perder dólares en su competencia de Estados Unidos, aunque con ello arriesguen su participación en el Mundial y hasta la sede en el que sigue, porque el grito, al menos en Estados Unidos, va a seguir. Y lamento romperles la ilusión, pero no, el grito no se hizo presente por el Irapuato, ni por el no descenso, ni mucho menos por Morelia o las muchas injusticias. El grito llegó por el alcohol, algo que ya les había dicho. Los mexicanos que radican en el país vecino ven a la selección como un show más y no les importa otra cosa. Yo siempre he dicho que mientras no controlen el consumo del alcohol adentro del estadio, la gente, sobre todo en Estados Unidos, ve a la selección como un circo. El circo llegó a mi ciudad, grito, me divierto como en la lucha libre y me vale gorro para el partido que siga. Es un hecho que si la selección fuera ganando desde los primeros minutos, el grito no se hubiera escuchado. Esa manifestación llegó más por la ebriedad y sed de cerveza que por la sed de injusticia. Desde ahí yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? El arbitraje está pésimo y fue avanzando, avanzando. Yo nunca oí el grito de mentado y hasta el final, pero la raza se molestó. ¿Se gritó o no gritó? No, yo no grité, yo no grité, pero tampoco escuché el grito. No lo escuché, no, yo no lo escuché. Allá, mero el último y eso ya por la impotencia, después de los siete minutos que dieron. Toca esperar hasta el miércoles, en el siguiente encuentro contra Guatemala, cuál será la reacción de los aficionados ante un México sin puntería y que parece que en esta ocasión no tiene el arbitraje de su lado. El aficionado no está perdiendo nada. El único que está perdiendo es el fútbol y que se están riendo de nosotros prácticamente, porque no son todos. Es simplemente el aficionado que va al estadio y que ve en algún momento que México no está ganando o va perdiendo, va a volver a gritar. Si México le hubiera ido ganando a Trinito Vago, no gritan, porque todo es felicidad. Dime lo que opinas, ¿crees que se vuelve a escuchar el grito? Déjalo acá abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y llúnete a la secta posirena 2.0 donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir.